¿Cuáles son las formalidades documentales que ya han sido depositadas en la Junta Central? Hemos tenido una conversación en ese sentido, hemos recibido de parte del señor Antonio Marte la información de que ellos han cumplido con cada uno de esos requisitos y que están listos para ser sometidos a la inspección de la Junta Central Electoral. Esos fueron los temas tratados por nosotros con esta delegación en la reunión que tuvimos en el día de hoy. Vamos a escuchar al señor Antonio Marte. Sí, bien. Realmente quiero darle las gracias, presidente, por haberme invitado a esta comisión de primeros agentes. A nosotros no nos cabe duda de que la Junta Central estaba haciendo, está haciendo el trabajo para que produciera el reconocimiento, porque nosotros hemos cumplido y no hemos cumplido, no hemos sobrepasado la meta en toda parte. En este momento yo le explicaba al presidente que en vez de 32 locales tenemos 71 locales en todo el país y que este partido viene dando asistencia como grandes operativos médicos, ambulancias, autobuses, gratis, cajas cuando uno se muere, ayudas, etcétera, etcétera, gracias a los socios de nuestra institución, que es el eje central también de esto. Entonces creemos que primero la gente en este país, para hacerle una carga al Estado, ha venido a resolver un problema a la sociedad. Ha venido para ayudar al país, porque entendemos que un partido como primero la gente en este país hace falta. Y nosotros, que nos estamos comprometiendo y hemos dicho que no queremos que la Junta nos regalara una firma, queremos que si cuando recogimos la firma en los autobuses, en las 32 provincias, si hay una firma que nos identifica a la cédula, cuando bajan el padrón que no tenga la misma firma que la cédula, no queremos reconocimiento. Si no hemos cumplido con todo lo que la Junta dice, no queremos reconocimiento. Ahora, hemos cumplido, hemos hecho las cosas bien hechas y seguimos semanal aperturando dos y tres locales. Ya primer partido en la historia que tiene 71 locales abiertos, que es el primero la gente.